Pongamos la bandera alta en el cielo y en nuestro pecho en forma de escarapela. Embanderemos con orgullo la ciudad. Rosario Abanderada. Invita Fundación Rosario. Somos santafesinos y ahora entre todos nos tenemos que ayudar. Desde Banco Santa Fe te ofrecemos préstamos personales de hasta 500.000 pesos para devolver en hasta 4 años con acreditación inmediata. Pedilo por Home Banking desde el app Santa Fe Móvil o en cajeros automáticos. Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Fe. Sujeto a normativa interna vigente y calificación crediticia al solicitante. Para más información ingresa en www.bancosantafes.com.ar Desde Rosario. Transmite Radio Rosario Clásica a todo el mundo. Seguí a Radio Rosario Clásica en Instagram, Facebook y Twitter y entérate de las últimas novedades. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo. Todo el temor del mundo. En mis manos cabe mi garganta anida, todos los cantos del mundo. Y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo. La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco. Los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrado. Hola, bienvenidos a Conversando con Más Mujeres. Un programa para que las mujeres hablemos en primera persona. Periodista de radio y televisión que produjo ideas y acompañó otras. La mañana de Radio Buenos Aires, Badía y Compañía, Nueve Diario, la primer mujer conduciendo cinco años un noticiero, cinco mujeres, zona de azar, intratables, que no te gusta de vos, futuro perfecto, la mesa está lista, zona de investigación y el diario de Mariana. Premio Martín Fierro a la mejor conducción por su programa Futuro Perfecto en la radioconexión abierta de la Universidad Abierta Interamericana. Presidenta de Aepso, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Psoriasis. Ella es nuestra invitada de hoy, Silvia Fernández Barrio. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bueno verte! Otra vez te juro que yo no me acordaba de todos esos programas. Bueno, esto está muy bien porque nos remite a ellos. Me alegro, me alegro que hayas sido parte de un volver a vivirlos o volver a escucharte. El programa Conversando con Más Mujeres se articula con otro en Radio Rosario Clásica que se llama Más Mujeres y que intenta darle visibilidad al problema de género, pero básicamente dar a conocer la historia de las mujeres. En este caso te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación. Gracias, muchas gracias. Porque en realidad mi gran pregunta hacia vos es, ¿qué opinás acerca de la formación de contenidos en los medios, tanto en la radio, en la televisión, no hablemos de las redes en este punto, acerca del tema de género? ¡Qué pregunta! Yo tendría que mirar un poquito más los medios para contestarte bien. Bueno, te diría... Sí, porque realmente no miro demasiado. Me quedo más por ahí en la gráfica. De todas maneras, creo que es una pregunta que me la han hecho, no sé, desde que empecé, me parece. De una forma u otra, siempre me han preguntado. Y yo creo que con el tema de género, tanto vos como yo, somos como de la generación que fue abriendo las puertas, ¿no? Nunca me gustaron las posiciones extremas. Me gusta el feminismo y me gusta la femineidad. Entonces, lo que yo hoy veo con el tema de género... El otro día estaba mirando un corto, creo que era una publicidad, algo de presidencia, y hablaba justamente de la violencia hacia la mujer. Y vos sabés que yo poco a poco me voy convenciendo más que tenemos que luchar contra la violencia, contra la violencia en general. Y creo que ahí no logro explicarte lo que me pasa porque estoy a favor de luchar en contra de la violencia de género. Pero no nos podemos quedar solamente ahí. Tenemos que ir un poco más allá. Pero estoy sintiendo un poquito, como sentí en algún momento en nuestra época de jóvenes, esta cosa de que el género está yendo más allá de lo que estoy buscando. Yo busco los mismos derechos. Busco que todos tengamos las mismas posibilidades. Busco que la mujer sea igual al hombre. Pero en este tipo de posibilidades no somos iguales. Yo sigo pensando que el hombre y la mujer, por algo, uno se llama mujer y el otro se llama hombre. A partir de reconocernos como diferentes, no hablo acá de la genitalidad, creo que todos tienen que tener las mismas posibilidades y los mismos derechos. Me resulta inaceptable que un ejecutivo hombre gane más que una ejecutiva mujer. Inaceptable. Y no lo entiendo, además. Y después, obviamente, la violencia contra la mujer es un tema gravísimo, muy grave, que evidentemente no estamos pudiendo resolver. Pero probablemente no estemos pudiendo resolver. Esto me lo he preguntado muchas veces con la gente de la Casa de la Mujer. Todavía no sé si lo que está ocurriendo está ocurriendo porque estamos hablando demasiado de eso y el hombre se está animando a ser más agresivo en cualquier contexto. ¿Por qué digo esto? Viste que la Organización Mundial de la Salud habla de que los periodistas no hablemos del suicidio porque provoca un efecto dominó y hace que la gente se suicide. Entonces, muchas veces me pregunté, sobre todo, ¿te acordás cuando tiraban con alcohol y las prendían fuego? Que ahora no se ha visto últimamente, pero hubo un momento que se vio mucho. Entonces, le preguntaba a Fabiana Tuñez si realmente no sería posible que nos estuviera pasando eso. Que al estar mostrando, estuviéramos de alguna forma incitando a este, que evidentemente alguna enfermedad tiene, a que hiciera eso. Y creo que todavía no tenemos la respuesta. Creo que todavía tenemos mucho para trabajar. Creo que hay que seguir trabajando. Pero el tema de lo que estoy viendo en cuanto a quiénes se hacen cargo del tema, por ejemplo, quiénes se hacen cargo. Si yo tengo que ver el colectivo que veo en la Plaza de Mayo, no me representa. No es ese colectivo que me representa. Yo busco algo un poco más contenedor de todo. No me gustan las diferencias. Me gusta igualarnos. Me gusta encontrarnos. No me gusta que pase un hombre y que alguien le grite algo porque es un hombre. Entonces, bueno, tengo esos pensamientos. No todavía resuelto, obviamente. Creo que somos muchos los que pensamos de esta manera. Creo que, por un lado, está la violencia como medio de comunicación en la sociedad, como modo de expresión de aquello que está reprimido, de aquello que no se puede canalizar de manera creativa o de otro modo. Creo que hemos construido vínculos muy autoritarios. Venimos de historias muy autoritarias. Y creo también que en esta visibilidad de la mujer, por eso hablaba de los géneros, no tanto de la mujer, sino de los géneros en general. Y haciéndome cargo de que hay algunas tesis bastante interesantes que hablan de que se deshacen los géneros porque se construyeron nuevas conceptualizaciones sobre esto, que ya no somos solamente hombres y mujeres, sino que hay muchos que van armándose en otros contextos intersubjetivos. Y si bien es cierto que no hay un solo colectivo y acuerdo absolutamente contigo, también debo reconocer que hay algo todavía, por un lado que son derechos civiles no conseguidos por parte de las mujeres, discusiones que no se dan en el seno de las familias, y contenidos escolares que están como invisibilizados en todos los niveles educativos, que nos ayudarían también a saber de cuántas maneras los varones sufren determinado tipo de violencias y abusos a lo largo de toda su vida. Yo siempre integro, 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 porque creo que ellos también sufren una problemática. Hay dentro de mi recorrido, buscándote a lo largo de tu historia, un programa muy interesante que lamento no haber podido ver en su momento, porque yo también debo reconocer que no he sido muy consumidora de los medios, que es un programa muy interesante que acabo de nombrarlo, que se llama ¿Qué no te gusta de vos? ¿Qué no te gusta de vos? Bueno, ¿cómo te nació esa idea? ¿Qué te fue pasando cuando empezaste a escuchar las historias de vida que relevabas? Contanos algo de esto. Mirá, no fue una idea mía, fue una idea de una productora independiente que fue América y me propusieron conducirla. De lo que comenzó siendo la idea original del programa, que era muy linda, terminó siendo, yo te diría, un programa de canjes, del cual yo intenté hacer lo mejor posible, porque como vos bien decís, las historias que yo veía ahí eran historias reales y más allá de que parecía la cosa estética, tipo tengo una marca en la espalda, no me gustan mis orejas, yo viniendo de donde vengo, imagínate, conociendo las historias de las personas sobre qué no te gusta de vos y los que tenemos psoriasis, por supuesto que esa psoriasis no nos gusta de nosotros, y el tema de la mirada del otro tiene un impacto gigante. Yo tenía un respeto muy grande por esas chicas, muy jovencitas, e intenté darles, como diciéndote, no te ancles en tu defecto. Lo que a mí más me gustó de hacer ahí fue un poco tratar de enseñarles que cuando uno tiene un defecto, el que sea, no es sobre esa ancla sobre la que tiene que crecer, sino sobre todo lo demás, para que esa ancla no sea una ancla, sino que sea una arista más. Entonces eso fue lo que, pero al principio era una muy linda idea, muy linda idea, después terminó siendo algo sumamente súper floteiria, pero por las chicas yo sentí un gran respeto. En el programa Radial Futuro Perfecto, la cortina musical decía algo así como acepto el destino, será lo que deba ser un rayo de luz en tanta oscuridad. Maravilloso tema. ¿Cuál sería hoy para Silvia Fernández Barrio un rayo de luz que está esperando? Pues es que yo soy esencialmente una persona optimista y creo profundamente en el ser humano, sé que es capaz de horrores, pero sé que es capaz también de hacer cosas maravillosas, porque lo vemos todos los días. Así que el rayo de luz mío va a ser en que después de este gravísimo, pero gravísimo problema que no sé si la gente tiene real conciencia de cuán grande, yo personalmente creo que va a ser, creo que finalmente probablemente haya un mundo nuevo. A veces pienso eso y otras veces pienso, no, todo va a seguir haciendo como fue hasta ahora, se va a acomodar un poco la crisis y volver a hacer lo mismo. No, pero algo va a tener que cambiar porque no hemos vivido nunca una crisis como esta, va a quedar muchísima gente sin trabajo, no sé cómo se van a pagar los sistemas, cómo van a pagarle a los maestros, cómo le van a pagar a los médicos, cómo se va a hacer, probablemente, bueno, nada, sabrán los grandes cráneos qué es lo que tienen que hacer. Probablemente se junten las personas más sensibles con las personas más preparadas, con los grandes científicos y los grandes expertos. Y ahí, y con todos nosotros por sociedad, iremos buscando el camino. Bueno, bien. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora, Silvia? Te voy a invitar a compartir el cierre de este programa con la directora de Radio Rosario Clásica, con Nora Nicotira. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Vamos a Rosario con ella. Dale, vamos. Vamos. Lindo, como los quiero. Gracias. La sangre entera del mundo, de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, la noz, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco. Los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos. Aquello innombrable, en vivo es todo caos. Mientras pierna guarda todo el placer del mundo. Y entre abrazos ahogo y a los llantos profundo. No hay temor, no hay temor ni rabia. ¿Qué tal, chicas? No sé si me ven, me parece que no. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Las estaba escuchando lentamente, acá estamos en la radio. Bueno, esta posibilidad que nos ha dado la tecnología. Nosotras que somos de una generación que realmente no nos emparentamos mucho con la tecnología. Hay que agradecerla, por favor. Totalmente. Esto es mágico, ¿eh? Cada una de nuestras casas. Realmente nuestra generación es una generación mágica. Porque todo lo que hemos recorrido y todo lo que hemos podido ver. Yo le digo a mamá, mamá tiene 95 años. Y digo, mami, ¿vos te das cuenta? Todo lo que vos viviste, todo lo que has visto. Y decir que ella usa la computadora, pero no usa el celular. Entonces yo digo, nada, la nuestra también. Es como que, o sea, lo que la tecnología está haciendo, es maravilloso. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Pero es maravilloso. Sí, sí. Pero fíjate que cuando se sabe utilizar para el bien, esto de poder encontrarnos tres mujeres desde distintos lugares, esto es realmente mágico. Por lo menos para mis chicas. Totalmente. Que bueno, yo las estaba escuchando. Adhiero a las palabras de ustedes con respecto a esto del feminismo a utranza. Así que yo también creo que los hombres son divinos. No digo fuera los machos. Muchos buenos hombres. No, pero yo les cuento a ustedes que son de allá, bueno, nosotros que estamos acá en Rosario, hubieron manifestaciones de chicas que encima pasaban por casa y yo decía, yo no quiero, fuera los machos, fuera los machos, fuera los machos. Yo decía, bueno, la verdad que no, para mí no, que no se vayan, sino que acompañen nuestro camino, que acompañen nuestras vidas, que acompañen nuestro recorrido, ¿no? Bien, y de alguna manera si tendríamos que pensar una nueva sociedad que no sea la contracara del machismo, porque muchas veces el feminismo lo que estamos creando es un mismo orden, nada más que cambiando la figura del hombre para la de la mujer, ¿no? Entonces tendríamos que pensar que desde nuestra sensibilidad y desde nuestro recorrido, habiendo sufrido tantos siglos esta situación de injusticia, tendríamos que tener la capacidad, la generosidad de pensar un mundo que integre y que tenga otros valores que no sean precisamente la eliminación. Indudablemente. Respetarnos, ¿no? Respetarnos los unos a los otros. Respetarnos como sujetos. Bueno, tengo una pregunta para cada una de ustedes. ¡Ay, Dios! Siempre nos sorprenden, Vilta. Si no, qué poco. Si no, cómo me da bien. Un poco. Bueno, había un programa en el cual hablamos recién con Silvia, que, bueno, ella cuenta que no fue todo lo que ella imaginaba, que era qué no te gusta de vos. Y yo lo voy a dar vuelta y le voy a preguntar a cada una de ustedes, ¿qué les gusta de ustedes? ¿Por qué no es tan fácil saber qué nos gusta de nosotras? ¿Silvia? A mí, verá que me veo así, a mí me gusta mi pelo. Se me está cayendo. Me encanta, me encanta. Muy bien. Pero se me está cayendo. No logro peinarme como yo quisiera. El peinado me dura un día, como mucho. ¿Por qué se cae? Vos sabés que mi abuela decía que a mí se me está cayendo muchísimo el pelo también. ¿A todo el mundo se le está cayendo? Dicen que es la pandemia. No, no. A mí, ¿saben lo que me decía mi abuela? Y mi hermana me decía lo mismo, me lo corroboró. Decía que en la época de las berenjenas el pelo se cae. Y estamos en época de berenjenas. Bueno, a mí yo siempre dije, en otoño se me cae, pero se me está cayendo mucho más. A mí también. Mucho más. A mí también. Muchísimo. Norita, ¿y a vos qué te gusta de vos? ¿Estamos hablando del físico o de la manera de ser? De lo que quieras. Ah, bueno, yo hablaba del físico, ¿eh? Claro. ¿Podés decir algo, Silvia, con respecto a tu modo de vida, no? Tu manera de ser y demás. Podríamos apuntar por ahí. ¿Qué te gusta? A mí me gusta que soy alegre. Yo creo que soy alegre. Soy, en general, tengo muy buen humor. No, no, es muy difícil que me enoje. No te acerques si me enojo, pero... Mi mamá se ríe, me dice, pensé, me dieron los ojos de gato. Pero no, en general creo que es mi humor. Mi humor me gusta. Mi humor me gusta. Qué lindo. Me ha salgado. Sí, por supuesto. La resiliencia de la cual hablas. Exactamente, la resiliencia que tengo. Te la agradezco mucho. Muchísimo. Y vos, Norita... Bueno, físicamente me gustan mis ojos y en cuanto a mi manera de ser, me gusta porque es lo que me ha salvado la vida en situaciones absolutamente límites, que he vivido muchas. Y es mi hiperactividad. O sea, encontrar siempre, estar pensando qué voy a hacer desde la pavada más, no sé, hasta un adorno para mi casa, un bordado, comidas, lectura, música. Entonces, siempre, siempre retroalimentarme con cosas que me dan entusiasmo. Y eso es lo que me ha salvado en mi vida. Y por eso celebro, a veces hay gente que critica mi hiperactividad y yo le digo, es lo único que me ha hecho permanecer en esta vida. Y yo quiero más de mí, desde lo corporal también mis ojitos y desde mi actitud frente a la vida inventarme, haberme inventado siempre. Ah, está muy bien. Ambas cosas, la verdad. Haberme inventado siempre. Bueno, conversando con más mujeres fue, es un invento y es un placer haber estado con las dos. Les agradezco muchísimo ambas. Les deseo un muy buen día y una muy buena vida a ambas. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos con la linda cortina, ¿eh? Gracias, chicas. Fue un placer. Un beso grande en esa ciudad que quiero tanto. Igualmente para vos. Un gusto conocerte. Ya nos veremos personalmente en alguna oportunidad. Gracias, Mierta. Ya lo creo. Chau. Nos vemos la semana que viene con Conversando con Más Mujeres. Ahí está. Lo hacemos. Un beso. Chau. Chau. Chau.